salmo 51 ten piedad de mí o dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones ok ok vio me hallando una gran alborotadera andan saltando buscando las trapias y agarre unas cuantas pero fíjense que me encontré que andan va a desaltar entonces yo voy a descubrir si son white bass o son bass entonces lo que voy a usar es voy a arrastrar unos dos señuelitos miren este casi parecidos los colorcitos entonces los voy a arrastrar ahorita a ver si logramos pegar algo vamos a probar a ver si andan ahí si es bass o el white bass eso es lo que quiero checar porque demasiado saltan como unos cinco ahí andan miren ese lo van a checar ahí andan correteando al pescadita mira allá saltó otro grande no se si es white bass o en bass entonces es la misión que tengo ahorita vamos a tirar allá ahí saltó ahí saltó otro ahí anda vamos a arrastrar al señor a ver vamos a intentar a ver con un ruster teo porque con el plástico no salió nada así que vamos a arrastrar este ruster teo vamos a ver si tenemos suerte y ahí andan saltando ya lo vi a ver vamos a intentar a ver si pegamos algo bueno con esto hay que lo vamos a poner acá y lo vamos a ir a tirar ahorita ahi está ahi está ahi está ahi 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 y 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 estos son los que andan molestando que ahorita ahorita le vamos a tirar este rústerteo para empezar a agarrar vamos a agarrar otro le agarramos un mundo, vamos a agarrar otro vamos a ver si quiere más que se siente y 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 sería suerte que ande otro y 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 bien lo que me encontré es lo último que ando ahí para para pescar vaso white vaso esta es para abajo más que todo de ahí si pierdo esta prácticamente nos quedamos sin señal ojalá y les guste y 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 son puros bases y 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 ya la pesca terminó vamos a guardar el señuelito así lo cortes como dice bueno vamos a guardar esto aquí y y y la casita porque presentamos lo que hemos atrapado esto fue y y y así que vamos a ir para la casita ahorita a preparar estas crápulas tuvimos ahora en la mañana hay que dar más que algunas creo yo en el video estoy seguro si habré grabado la mayoría pero la pesca de base estuvo buena entonces eso es todo vamos a ir a descansar y hacernos este vas bien doradito esto sí que ahorita lo vamos a hacer doradito mire ahí está vamos vamos a lavar las manos